amigos bienvenidos al canal del señor barbudo miren voy a dejar que coma la burrita la novia del potro se salió del corral quien sabe cómo le hizo pero se salió ahora la llevo que se vuelve a encontrar con su amor quiero aprovechar para irles compartiendo parte de lo que es la naturaleza como está en este en este tiempo el campo a la vez les voy a hablar de un fruto que que comienza a amar miren por ahí entre esas piedras bueno les voy a contar una anécdota de acá más ahí entre esas piedras está un árbol de marañona no se alcanza a apreciar no se alcanza a ver porque tiene monte pero ahí está en una ocasión una señora que vivía aquí en mi pueblo que en paz descanse como dicen por allí pues me encontró allá en donde andaba jugando y me dijo oye niño barbudo sí porque aquel tiempo yo era un niño y vámonos para allá no es bueno me dijo oye niño marbudo tengo harta marañona me gustaría que fuera que fueras las cortar te las comiera y que me alcanzara una semillita quiero para volver a sembrar me dijo y yo le creí inocente como como muchos niños miren aquí ya el el huicón ya lleva muchos verdes ya van a comenzar a a ver miren bueno 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 vamos a ver si podemos acercar un poco no le hallo todavía por ahí por allá podemos ver algunas bolitas del huicón por ahí podemos ver muchos más miren ahora ven bueno me dijo ve a traer este marañona y me traes unas semillitas para sembrar y yo le creí bueno no sé si decir afortunadamente no vine solo o desafortunadamente no vine solo pues tenía que venir para acá con como casi siempre andaba con mi hermano el pato pues vine con mi hermano pato y también mucho me juntaba con un otro niño que que le decimos le decían bueno si se le dice todavía porque todavía vive el punchi venimos le digo punchi vamos vamos a a las marañonas doña luga me dijo que que fuéramos a traer marañonas y que solamente le lleváramos la semillita que porque ella la quiere para para sembrar nuevamente y sale mi amigo punchi y le agradó la idea y ajá le agradó la idea y me dice vamos pues bueno allá venimos a cortar las marañonas cuál fue nuestra sorpresa justo cuando íbamos a a subir porque por ejemplo este es el este es una vereda y el marañón estaba por ahí arriba entre esas piedras ahí arriba subiendo esas piedras íbamos subiendo cuando de repente escuchamos que comenzó a zumbar y pues nosotros como pues éramos niños no sabíamos nada de 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 eso pues en ese tiempo todavía no conocíamos las abejas no sabíamos que eran malas no nos habían picado así de que no le dimos tanta importancia hasta que comenzamos a ver que ya nos cargaban muy muy recio muy duro empezamos a manotear y entre más manoteábamos las abejas más se molestaban y nos comenzaron a picar se molestaron tanto nos picaron bastantísimas nosotros por más que corríamos no dejaban de de perseguirnos andábamos corriendo lo malo que corríamos casi por los reloares en círculos por ahí no corríamos en líneas rectas así de que pues éramos carne de cañón para ellas a mí me picarían como unas 50 abejas para no exagerar a mi amigo el punchi le picarían no, no sabría decirle que tantas pero pero sí fueron algo quiero decirle que hasta hasta temperatura calentura no sé cómo le daban fiebre le dio por la noche y todavía que nos sucedió eso fuimos donde la señora le dijimos oiga jefa no le pudimos traer este las marañonas dice cómo que no le pudimos no pudimos traer las marañonas y eso dice por qué le digo fíjese que cuando íbamos llegando nos picaron nos picaron unas abejas tiene abejas ese árbol ahí donde está ese árbol hay abejas dice cómo que hay abejas ah dice si les picaron digo sí si nos picaron dice ajajajaja dice también a mí me picaron ajá y le digo órale le digo también entonces usted ya sabía que estaban las abejas que se empieza a reír y dice ahora dile bueno no voy a decir el nombre dice ahora dile a fulano y sultano también que vayan porque también ellos son traviesos bueno no nos hubiera dicho eso cuando mi amigo el punch como me volvió a acompañar para ofrecerle una disculpa que no le íbamos a poder llevar la la semilla ese vino enojado nos pusimos de arriba de donde estaba su terreno y su casa y le apedreamos su casa una disculpa amigo pero si eso fue no le tiramos a ella en persona pero aunque sea para expresarle que estábamos molestos porque esas abejas pudieron habernos matado y encima de eso todavía quería que le avisar le dijéramos a otros a otros niños que fueran para que les picaran decía que que también ellos que fueran porque también ellos eran traviesos bueno esa señora era mala mala tan mala como la carne de cuchi no que es más mala todavía la carne de cuchi no es mala es sabrosa no más porque mucha gente dice que la carne de cuchi es mala pero no yo digo que no pero bueno esa señora si era mala pero ya no está ya está dándole cuentas al criador vamos una disculpa amigo que le conté esta anécdota una anécdota muy muy peligrosa que si que pudo haber pasado por eso yo digo que hay que tener cuidado con nuestros nuestros hijos porque no sabemos con quien se juntan no sabemos las instrucciones o o los consejos no sé la lo que le le invite a hacer pues porque esas son cosas peligrosas yo no le dije nada a mi hermano el pato como él siempre es más precavido él no le picaron las abejas él no llegó donde estaban las abejas como por ahí cerca estaba un pozo de agua y también ocupábamos para ir a bañar él se puso a bañar nomás oía como andábamos nosotros corriendo gritando que nos quedaron las abejas bueno sucedió mucho ya vamos a llegar donde voy a dejar la burra ya por ahí está el potro ahorita vamos a regresar para 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 mostrarle cómo son los zapotillos que en verdad se comen son zapotillos prietos así les así les llamamos voy a ver si encuentro una iguana entre esas piedras voy a tratar de grabárselas voy a hacer voy a hacerles un zoom si ustedes ya se dieron cuenta esta cámara tiene un poquito más de zoom vamos a ver si si tenemos la suerte de que de que hagamos un zoom pero ya anda mi potro pero ya no mi potro ya lo fijaron pero ya no los voy a juntar porque ya lo amarré mi potro porque posiblemente ya ahorita ya las veces que le montó a la burrita ya pegó y si lo llego a acercar lleva el riesgo de que de que la semillita que guardó ya dentro de la panza de la burrita pues se vaya a desintegrar así de que ahorita ya cada quien tiene que estar por su lado ya dentro de un mes o dos meses aproximadamente el mismo al 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 sentir la cerca va a sentir la fibra ya no se va a acercar ahorita ahorita ya está lo amarré para que no me no me vaya a venir ahorita a hacer su desmadre miren allá está se está jaloneando ya él ya hizo su chamba solo que todavía no se da cuenta bueno ahora van a estar juntos pero separados dentro de unos dos meses los volveré a dejar juntos nuevamente ahorita nada más por pura precaución a ver observen a ver si encuentran una iguana nada no hay nada no hay nada no hay nada 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 por aquí nada por acá no encontramos iguana un poco más